Bueno, ya estamos de vuelta compartiendo con ustedes, nos vamos a esta industria del automóvil y señores, en el día de hoy, ya en Alemania son las 12 de la noche, pero en el día de hoy se inició el Salón del Automóvil de Frankfurt en Alemania. Este Salón del Automóvil, para que ustedes tengan idea, estamos hablando del evento más importante en Europa de la industria, ese vehículo que están viendo en pantalla no es nada más y nada menos que la nueva BMW X5 eDrive, una versión híbrida que presenta BMW y en estos auto shows donde hay fabricantes que gastan o invierten hasta 100 millones de dólares, señores, en estas presentaciones que se hacen, También se ha destacado en este momento el Salón del Automóvil de Frankfurt por el impulso, no solamente a los autos eléctricos, sino a inyectar una nueva energía, principalmente para el consumidor europeo, a tener esta nueva sangre para la compra de vehículos. En Europa se ha dado una situación bastante particular y es que las ventas no habían caído tan bajas en estos años como en el año 1995. Para el año pasado las ventas cayeron a 12 millones de unidades y, óigame bien, se espera, se espera que este año las ventas vayan con la misma, bajo la misma, bajo la misma línea. Se está hablando, amigos televidentes, para que ustedes sepan, las ventas promedio en el mercado europeo son de 16, 17 millones de unidades y por eso los europeos tienen que tratar de buscar nuevas formas de tratar de llamar la atención. Hay crisis, es cierto, pero también despertar y revivir ese interés de los consumidores. Lo están haciendo con autos exageradamente eficientes, por ejemplo, miren estas presentaciones y este show que hace Mercedes-Benz y estos lanzamientos que hace la marca Mercedes-Benz, así mismo como lo han hecho los demás fabricantes en este Salón del Automóvil de Frankfurt, que en el día de hoy, que ya terminó el salón, y en el día de mañana, miércoles, se están haciendo las primicias mundiales, las presentaciones mundiales a toda la prensa. Todos esos que están viendo ahí son periodistas, más de 10.000 periodistas en escena en este Salón del Automóvil de Frankfurt, y a partir del jueves, entonces, se pasa a la apertura al público de este auto show que arropa en unos 10 días, en unas dos semanas, más de un millón de personas visitadas. Bueno, y pasamos a otra información, ya en esta semana le estaremos manteniendo en contacto información, por ejemplo, mañana, ya noticias, novedades, carros particulares que se han presentado en este auto show. Nos vamos, sí, con el carro de James Bond, recuerdan el Lotus Spirit Blanco, el carro submarino, mírenlo ahí, para mí, el carro más famoso de la película James Bond, pues nada más y nada menos que este carro, y nosotros lo estuvimos diciendo en días pasados, se subastó, óiganme bien, y este carro, nada más y nada menos, llegó a la suma de unos 650.000 euros en la subasta. Estamos hablando, unos 700.000 dólares se pagaron por este carro de James Bond, el que se utilizó en la película La Espía que Me Amó, ¿no fue? La espía que me amó, exactamente, la espía que me amó, que era esa espía que estaba ahí por una muchacha con ese calibre, cualquiera no se tiraba al agua, sino se tiraba por un puente, desde un edificio me tiraba yo atrás de esa chica. Pues este carro que fue submarino, este Lotus, se vendió por unos 650.000 euros, más de 700.000 dólares. Con esta información, nosotros hacemos una pausa y no se pierdan todo lo que tenemos y nos queda para ustedes en este contenido de Más Que Noticias.